Hola, muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí estamos con un primer vistazo de Odysseus Long Way Home Un juego de Rainbow Games Y nada, es una aventurita gráfica point and click, a la vieja usanza Pero con muchos puzzles Muchos puzzles y de combinar cositas y... Pocos en pocos sitios Bueno, pocos, la verdad es que no son pocos, son bastantes, ¿no? Pero aprovechando mucho los mismos sitios para revolver para otras cosas diferentes Nada, aquí estamos nosotros con nuestro personaje Vamos a empezar Iñaku Lo creamos, ok Está en un formato 4-3 No sé qué está pasando últimamente con los juegos estos Pero... Pero bueno, está bien, al menos es grande Algo es algo Pues vamos a darle al play Vale, tenemos dos dificultades Vamos a cogerla, vale, lo que se diferencian es... Vale, en la recarga de los consejos O sea, cuando le das a que te dé un consejo Pues se recarga hasta que no le puedes volver a dar Y tiene un tiempo Vale, y luego limitada la cantidad de veces que... O sea, penalización por hacer clics así a lo loco Vamos a poner fácil Es primer vistazo, tampoco nos pasemos Vale, nos vamos a la antigua mitología griega Y estamos en la guerra de Troya Bueno, en la guerra de Troya avanzada ya Llamamos a Diceo Vale, vamos a quitar esto Vale, un consejito Si brillas que hay algo Aquí lo de las misiones Los objetitos Vale, aquí lo de los... Lo de los consejos Y que el cursor va cambiando Según lo que podamos hacer ahí Muy bien Venga Vale, pues se ve que ya llevamos 10 años Asediando a Troya Y no hay manera Entonces me parece que los dioses Están así contra nosotros Y te vamos a hacer un ritual Vale Un ritualillo Supongo que aquí nos lo habrá puesto Vale, tengo que hacer un fuego Vale Tengo que llamar a Atenea Llamar la atención a Atenea Y por eso tengo que hacer un fuego Con incienso y... No, con incienso Y hierbecitas Así se llama Atenea Por lo que se ve Pues vamos para allá No sé Vamos a ver Típica Sí, típica cuenta en click No sé, nos ve nuestro personaje Vale, parece que aquí Aquí nos falta algo Es la... El baut del carpintero Tendremos que hablar con el carpintero Uy, es un poco molesto que Para cambiar de sitio La verdad es que Está de... No está abajo del todo Me ha molestado un pelín La tienda de Agamedón Parece que aquí no podemos venir todavía Ah, mira Para, pam Vale, aquí tenemos... Vale, esto Tenemos que encontrar Todos los objetos de la lista Y los que están oscurecidos Es que hay que hacer algo para... Requieren un... Un paso extra para conseguirlos Eh... Pues vale Este parece que hace falta algo Para conseguirlo A ver, espadas dos Aquí tenemos una Aquí tenemos otra Hook Bueno, está en inglés Así que... Bueno Puede servir para los que no Encontréis mucho Pero queréis aprender Pues la verdad es que estos típicos Estos jueguecitos sirven, la verdad Vale, un gancho Vino Mira Vino Vale Sal Aquí no Esto hay que reventarlo Sal Bueno, supongo Sal Vale Target Guizarro Un objetivo con... Vale, este es el... Vale, mira Flechas Patapam Ala Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Un skull Una calavera Aquí A ver, triquito Triquito Espigas Aquí hay una Aquí hay otra Y aquí hay otra Bitch Bitch Aquí Oh, 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 oh Un bol de incienso Un gato aquí Un gato Bueno, no sé Una piel de gato Un gato A ver, a ver Un bol de incienso Ah, mira Ahí tenemos Las pesas La balancita de pesas Pues estoy así Un poco pillado Podría ir haciendo click A todos los lados Pero la verdad Es que no tiene gracia Hey, Clover No No Pues no es fácil, eh Ay, esto era el bol Joder Joder A ver, tridente Tridente se supone Que tengo que hacer algo Con algo Ah, mira Aquí tenemos Tridente Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Clover? Ah, saco No tenemos tiempo Por lo que veo Por Dios Que este es el primer puzzle ¿Y qué? ¿Qué hago con esto? Ah, mira Pongo Tiro la tela Qué bien Hostia Estoy Estoy Alucinado, eh Hostias Madre mía También pueden ser dibujos Bueno Vale Nos ha dado Un Bol de incienso Ah, pues mira Guay Es unas cosas que necesito Para hacer el El fuego Para llamar a Tenea ¿Qué más? Aquí Necesito algo Para abrir las cajas Pues va a ser que no Solo tengo un bol de incienso Vale Vamos a otro sitio Aquí no tenía nada Para hacer Solo había Abrir esto A ver Que no quiero volver aquí Esto es un poco Molesto, eh A ver Campo griego Vale Campamento Aquí Mira Mi tienda Oh Vale Aquí hay algo Ah, mira Aquello Era A pelito A pelito Ah, mira Estos papelitos eran Espérate Esto era Ah, mira La combinación Ah, mira A ver Una cabecita para abajo Y como un hombrecito así Pues entonces podemos volver A la muralla Podemos abrir esto A ver Estos justamente son al revés Ey, pero si ya tengo la combinación Ah, vale Tengo que hablar con el carpintero Primero Vaya, hombre Vaya A ver Aquí Mira Maderita Vale Son Demasiado Grandes Pues necesito algo Mira Una jarrón Y aquí nada más Necesito algo para cortar esto El barco Vale Aquí necesito que nos falta una pieza Uy Y luego habrá un puzzle ahí Ay, mira Una sierra Oh Oh Qué bueno Agua Ah, mira Este está vacío Toma Vale Tenemos agua Bueno Vamos viendo que es la típica Venturita Lo que es que estoy viendo Que tiene bastante Bastante puzzle Aquí nos falta una llave Hostia Un pulpo con una mosca Vamos a cerrarlo Ya, ya, ya Si le echamos agua Tampoco Y si lo metemos en el bol de incienso Tampoco Qué desgracia Qué desgracia Ah, mira Esto lo podemos abrir Ay, mira Para hacer fuego Perfecto Genial Genial Aquí una red Pero parece que no podemos hacer nada Pues vámonos A ver Supongo Ah, no Aquí qué Antes no podía entrar Ahora sí No sé por qué Debe Debe coincidir con algo A ver Qué tenemos aquí Tomates Dos Aquí tenemos uno Aquí tenemos otro Qué más Qué más Qué más Qué más León Aquí Ahora no queremos un tridente Flechas Flechas No serán el carcaf No Pluma Cinturón Mira, cinturón aquí Ah, mira Aquí hay la flecha Qué más Ah, mira El brazalete Y la llave Aquí ya está A ver Ah, vale Un trozo de Ah, pues mira Vamos a hacer como antes Cuchillito Patapam Vale Slice of watermelon A ver Me falta La pluma La letra B La letra B Ah, mira La letra B Con bits Pluma Ah Pluma ¿Por qué es? Que no se mueve Esto nada Aquí nada A ver Que no se pueda mover algo Como antes Esto no Ah, mira Bits Ah, no Pues algo Qué mal esto De inglés, ¿no? Ah, mira Abro y cierro A ver ¿Dónde está? Ah, mira Aquí Fan Perfecto Esto va Vamos Genial Para Para palabras En inglés A ver Un escorpión Aquí Pues ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y encima Tiene que estar A la vista Totalmente Porque no No está En color fuerte A ver Consejo ¿Dónde está? Hostia Vaya tela Vaya tela Ah, mira Os ha dado una llave Vale ¿Dónde necesitaba una llave? Ya no me acuerdo Ah, sí En el barco Aquí Llave Patabón Ábreme Hostia Que está Así jodidito Y que hay que Ponerle aceite No tengo aceite Prosigamos Prosigamos Ah, coño Si se puede ir más Para adelante Ah, mira Ya nos ha dado Permiso para coger Ah, mira Perfecto Para coger Para abrir su Su caja Aquí nos haemos Un bol Podrías tener Un hacha ¿No? Buen hombre Mira Una cuchara De madera No sé Para qué Va Y nos va recordando Que lo que tenemos Lo que tenemos que hacer Vale Pues aquí no hay nada más Pues con la cuchara No voy a ningún lado La verdad Hostias Necesito un hacha Un cuchillo Que no quiero venir aquí Hombre A ver Agudicemos la vista ¿La cuchara? ¿La cometen en la sopa? No Va a ser que no Vamos para afuera A ver Aquí nada Vamos a fijarnos En los cursores Ah, mira Mira ¿Y qué? ¿De qué nos ha servido esto? Es que no tengo No tengo nada Para cortarte Chiquillo ¿Qué quieres que haga? Aquí no hay nada Vamos a volver al barco Aquí no tengo la pieza aún Nada La red esta No tengo ni idea Esto ya lo he visto El pulpo Que no No, no, no No Por dios ¿Dónde consigo un hacha? Me pone aquí como brillante Ah, bueno, claro Pero si es que no tengo No tengo para cortarte Buen hombre De dios A ver Centrémonos Centrémonos Vamos a centrarnos A ver ¿Ninguno de estos Tiene un hacha o qué? A ver Armada griega Venir para aquí Por dios Burallas de toro ya Ah, mira Ah, mira Coño Coño Hostias Pues un poco más Ah, mira Aquí ya puedo coger esto A ver Era El hombre va abajo Aquí el hombre ahí Súper contento Aquí está ¿Esto qué es? Incienso Ah, pues mira Vamos con el hacha Vamos con el Aquí era Sí Aquí Patapam Patapam Cuando resuelves cosas La verdad es que mola Mola Es chulo Vale, aquí Aquí ya podría poner el fuego Vamos a la madera Podría Ah, podría hacer fuego ya Vale, un bol ¿Dónde tenía el bol ese? Aquí Bol Ahora el incienso Aquí Patapam Y las hierbas ¿Dónde estáis hierbas? Ay, no No sé si no tengo hierbas Pues vamos, bien Pues me faltan las hierbas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mira El aceite Para el candado Ja, ja, ja Sé que todos ya lo habíais Adivinado Pero se me ha ocurrido ahora Vale Vamos Ah No No Más palabras No A ver Que hay mucho Plantas, plantas Aquí tenemos una planta Hostia, una mantis Qué bueno A ver Centrémonos Mariposa A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mira, aquí hay un cuchillo No puedo hacer nada con el cuchillo Esto es medio sol Ah, mira Aquí Sol Patapam Patapam Sol ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, tiburón Patapam Banana Una banana Aquí A ver Hueso Murciélago Flores, flores Aquí otra flor Uy, esto es Ah, mira Murciélago Joder, casi me muerde Elefante A ver Un elefante Tendría que verse Ah, mira Aquí está Un hueso Herradula de caballo Aquí hay una Aquí hay otra Chet No, pulpo no Aquí nada Pero claro Cuando hay telas Y cosas Claro, ¿cómo sabes Que la puedes quitar o no? Si estás limitado Con clics A ver Me quedan dos flores Tendría que verlas ¿No? Ah, mira Aquí está A ver ¿Dónde hay un hueso? Por Dios Alguien lo ve Ah, mira Aquí Joder Ah, mira Flor Me queda Otra flor Más Un fragmento De casco Flor 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 Aparece Flor No te veo Flor Ostrita de mar Ah, mira Esto se abría Muy bien Vale Esto nos abrirá Nada 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 Hostia, que rayante es, eh Dios Clics y más clics Por todos lados A ver No tendría que ser tan difícil Encontrar una flor Ah, mira Mira, mira Aquí está Vale Me falta la flor Me falta la flor Ah, hostia Pues sin querer Le he dado, eh No lo había visto Vale Ay, mira Me ha dado La piececita Para meterle aquí A ver Patapam, patapam Hostia Esto que hace el puzzle Os he dicho alguna vez Que odio los puzzles O sea Me Me Oh Ponen de los nervios A ver Uy, tiene un skip Estoy por pasar El de la mierda Esta Bueno, echo la cara Yo para mí ya es mucho esto Esto Aquí ni de coña Esto es pelo de arriba Este sí que va aquí Vale Este y este Tienen que ir aquí abajo A ver Solo para asegurarme Sí Estos dos van aquí Que son Vale Qué bonito sería, eh Si ya fuera así Mira Paso Ay, no No puedo pasar No me fastidies No me fastidies En serio No puedo pasar Hostia Qué gran consejo Sí señor, eh Sí señor Ah, no Me corta la cara No se puede rotar Patapam Y cuando se llena esto ¿Qué pasa? Vamos a ver Porque me apetece Nada Ah, mira Cuando pasa el tiempo Te deja Ah, está guay ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Ah, mira Las hierbas Oh, oh, oh Perfecto Pues mira A ver si acabamos Ya la primera tarea Hierbas Ya está, ¿no? Ah, genial Pues nada Pues hemos resuelto Lo que sería El primer puzzle Bueno O una primera partecita Mira, aquí aparece Atenea Hola Atenea ¿Qué pasa? Te he llamado Va, sí Vamos a pasarlo Skip Uy Que nos ha dado un pergamino Y que el pergamino Se ha esparcido Y ahora tenemos que Encontrar las piezas Del pergamino Qué bien Ajá Mira Aquí hay un trocito Oh Eh Está en el fuego A ver Coño Así a la primera Bipa Vale Pues nada Pues son Raya Aventurita Pero por lo que veo Con mucho 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 puzzle Más que aventura Casi Mucho puzzle Pues nada Espero que Que habéis Podido hacer una idea De De que va El Odiseos Long way home De hecho se trata De llevar a A Odiseos A su casa En Ítaca ¿Vale? Para Estar con Penélope Su Su mujer Y nada Pues Nos vemos En otro vídeo Un saludo a todos